Soy Carlos Fernando Galán, director de Cambio Radical. Lo primero es la independencia. Yo soy un candidato independiente. Proclamamos la candidatura presidencial del doctor Germán Vargas Lleras como candidato único de nuestra colectividad. Alán Esbarga Lleras. Su partido apoyó a Akiko Gómez, Hugo Enrique Acosta, Manuel Cerebilla, Álvaro Cruz, Jaime Cervantes Varelo, Miguel Pinedo, Oscar Leonía Wiltshire, Javier Cazares, Manuel Darío Ávila, Fabio Arango, Edgar Ulises Torres, Freddy Forero, Humberto Willis Correa, José Enrique Doval, Jairo Merlán, Joaco Berrío, José María Conde, Fernando Montes, Rubén Darío Cuncero. Carlos Fernando Galán fue copartidario de 22 parapolíticos, asesinos y narcotraficantes. Ese es el alcalde que Bogotá se merece. Galán no es independiente. Su gerente de campaña, César Castro, y su estratega, Juan Pablo Rocha, fueron respectivamente director de comunicaciones y gerente de campaña de Germán Vargas Lleras en las presidenciales. Esa es la independencia que Carlos Fernando Galán dice. Galán no es independiente. Galán es Germán Vargas Lleras. Galán es cambio radical. Última semana, última encuesta. El único candidato que puede ganarles a los que han gobernado y están gobernando Bogotá es Enrique Peñalosa. Usted decide, ¿es Enrique Peñalosa o es Clara López? Yo lo invito a que se sume a esta cruzada y juntos recuperemos Bogotá. En nuestras manos está recuperar Bogotá. Recuperemos Bogotá. Vamos a recuperar Bogotá. Vamos a recuperar a Bogotá. Juntos recuperemos Bogotá. Tenemos un plan concreto para mejorar la seguridad, la movilidad, la salud y todos los problemas que nos afectan a quienes vivimos aquí. Únase a nuestra cruzada y juntos recuperemos Bogotá. Manifestar de la opinión pública el apoyo del partido Cambio Radical a la candidatura a la alcaldía de Bogotá del doctor Enrique Peñalosa. Sus seguidores mostraron las doscientas mil firmas que abarán la candidatura y que ya fueron presentadas ante la registraduría. Cambio Radical estaría dividido entre un sector partidista que apoya a Peñalosa y otro que pide votar libremente por otra opción. Y quiero agradecer muy especialmente a Carlos Fernando Galán. Con quien prácticamente nos inventamos esto cuando parecía una locura. Gracias, gracias. Galán dice que durante la siguiente administración desde Bogotá se harán importantes aportes a la reconciliación del país. Enrique Peñalosa va a contribuir a la paz como alcalde de Bogotá. Hola, el pasado 16 de agosto la administración de Enrique Peñalosa otorgó un contrato a la fundación Escuela Galán para el Desarrollo de la Democracia por valor de 10.921 millones de pesos. ¿Para qué? Para contratar cerca de 411 personas que hagan propaganda y mejoren la percepción de inseguridad del sistema tras milenio. Esta fundación Galán se ganó ese contrato en licitación pública por milésimas frente a sus otros contrincantes. Gran suerte, pero la suerte no termina ahí. Ha recibido contratos de Samuel Moreno por valor de 217 millones. Y en la administración Santos a nivel nacional, contratos por cerca de 379 mil millones de pesos. Casi todos, una tres cuartas parte de ellos, en contratación directa. Es decir, casi a dedo. Es importante que aquí se aclare esa preferencia o por lo menos suerte que ha tenido la fundación Galán por parte del señor Peñalosa, que pareciera estar entregando su voto de confianza a la candidatura del señor Carlos Fernando Galán, sobrino de la representante de esta fundación Galán, doña Maruja Pachón de Galán. Ojalá nos compartieran la fórmula de suerte y de éxito que han tenido estos emprendedores. Mi campaña es independiente. Seguirá siendo independiente. Llegaremos al 27 de octubre independientes. Y no vamos a hacer alianzas políticas. ¿Y si gana Gina Parodi? Pues me parece que es una persona valiosa. Me preocupa un poco el salto en el vacío, el hecho de que no tengo un equipo político que la respalde, que sea un poco un proyecto individualista. Sobre la base de firmas y eso deja un poco de falta de responsabilidad política a la hora de evaluar los resultados de un gobierno.